Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Bueno, mirá, en principio disfrutando ahora del momento, como vos bien decías, va a ser un ministerio muy grande, con cultura, con deporte, desarrollo, va a estar el CENAF, vamos a tener a cargo también adultos mayores, género, discapacidad, con lo cual es un gran desafío, pero por otro lado también la verdad es que es un desafío lindo porque vamos a trabajar en forma transversal, vamos a coordinar con todas las áreas para llevar adelante los programas que necesita la provincia de Río Negro, por supuesto estar al lado de cada uno de las rionegrinas y los rionegrinos de nuestra provincia, y como bien dijo Alberto hace un ratito cuando estuvo en el discurso, estar al lado del que más nos necesita. Estamos en una situación bastante compleja a nivel nacional, desde lo socioeconómico y desde lo político, y bueno, este es el gran desafío, redoblar los esfuerzos, trabajar mucho, empezar en marzo rápidamente con los programas, ahora nos vamos a dedicar en lo que es enero y parte de febrero a armar todos los programas que van a venir por delante, a ordenarnos hacia adentro y poder llevar adelante la mejor política para todos nuestros rionegrinos. En el discurso dijo un Estado a disposición de la sociedad, me imagino que va a ir por ahí. Exactamente, nosotros lo que estamos es a disposición de la gente, somos funcionarios y estamos en función de, así que con esos preceptos que de alguna manera el gobernador nos ha dicho, vamos a trabajar fuertemente para poder volver a entablar los lazos y los vínculos con cada uno de los vecinos nuestros.